Muy buenas chicos y chicas, soy Gnois y hoy os traigo una partidita de Evolve, ¿vale? En la que vamos a jugar monstruo, vamos a jugar a... a espectro, ¿vale? Me gusta muchísimo espectro, yo diría que es el de los personajes que más... que más me gustan, yo diría que sí Y... cositas que te voy a decir, un suscriptor me dijo de por qué no tenía lo de caza Y es porque no había hecho los tutoriales, ¿vale? Te pone aquí, completa los desafíos, completa los desafíos Me cago en la puta, esto es un desafío, si me pone completa los tutoriales, pues yo he comprado los tutoriales Pero bueno, que... que es lo que hay, ¿no? Ya menos mal que me lo dijo, porque si no todavía estaba yo aquí sin caza Eh... clasificada, ya tengo ranked, ¿vale? He subido nivel 20 porque he estado jugando unas partidillas con espectro Para volverle a coger el truquillo y tal ¿Vale? Y... y el próximo vídeo será de... de ranked, ¿vale? Pero este vamos a hacer de monstruo con nuestro colegui espectro Y... a ver qué tal Vale, chicos, ya estamos aquí en partida Eh... pillamos espectro y diseño, he estado jugando con magma Ballena asesina Venga, ballena asesina, que parece como que se ve menos, ¿no? Y... nos vamos a poner, ¿vale? Secuestro y apenas me lo pongo Me pongo... eh... tenemos... vale Dos en señuelo, uno en supernova y uno en descarga de transporte Y los perks, eh... toda velocidad, ¿vale? O sea, tenemos un... 12% Más 17% Más 23%, o sea, una pasada Vale, y a ver qué equipito nos toca Vale, Kyra Que me jode bastante Hank, también, Griffin y Markov Y todos bastante chetados, eh... de... de nivel de personaje Vale, ya estamos aquí en partida Y nuestro espectro ballena ¿Este mapa cuál es? Es que hasta que no... hasta que no abro los mapas Vale No me gusta especialmente este mapa, eh... sinceramente No es... de mi devoción Vale... me gustan más otros mapas Este le veo bastante pequeñillo Ojo, ojo, ojo Paso, 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 paso Vale Vamos a quedarnos aquí Y cuando nos... pongan el escáner Nos vamos para el otro lado Vale O sea, justo enfrente de donde estamos No creo que... Que tarde mucho en ponérmelo Vale No se... no se oye nada Sí, sí, sí Se oye por la izquierda Disparos Todavía no me han... no me han escaneado, eh Así que ojo Vamos por el borde Vale, ya, ya, ya Ya me han escaneado Vamos a intentar ir por aquí Vale, dando la vuelta Que en fase 1 no quiero que me pillen por nada del mundo, eh Pero por nada Vamos, vamos, vamos La comidita Vamos, vamos, vamos Ya podría comerme el bicho este grande, eh Revolucionar a fase 3 Sería brutal, mierda He espantado a pájaros, no me he dado cuenta Me gusta pasar por los pájaros en sigilo Para básicamente eso Vale, me han vuelto a escanear Vámonos para allá No, para allá no Que los acabo de ver De hecho me voy a... Voy a ir súper rápido, ¿vale? Es... eh... este... Me cago en mi vida, tú ¿Cómo me han podido pillar? ¿Cómo me han podido pillar, tío? En serio No sé ni dónde está el... aquí Y encima han matado a uno, tú Vale, 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 vale O sea Uno se habrá muerto por el tema de... De... De algún animal Así que me ha venido perfecto Me ha venido perfecto, tío Nuestro objetivo es Pillar fase 3 Cuanto antes, ¿vale? Y reventarle la boca Así que nos comemos todo No tienen... Scanner, ¿vale? ¿La han... la han quitado? Bueno, no sé... No, 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 no lo han quitado Porque ahora no se puede quitar Antes se podía quitar, ahora no Porque ahora tienes un... Un 100% de ratio de pillar al... A... Al monstruo, ¿vale? O sea, nada más que puedes Tirar la... La cúpula cuando... Cuando el monstruo está adentro Así que al morir uno Lo que ha pasado Es que... La cúpula se ha ido, ¿vale? O sea, me ha venido... Genial, no sé quién será el paquete Pero... Me ha venido... Como anillito al dedo Vamos tú y tú también No Vamos a... Me acaban de rastrear Así que vamos aquí rápido Me gusta evolucionar... En un sitio... En un sitio... Más o menos... Cerrado O sea, en plan... No muy a la vista Evoluciona, coño Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vamos a poner... Dos y uno Por si nos pillan ahora en fase dos Me pongo súper nervioso, ¿eh? Gente Jugando... Jugando monstruo me pongo... Vale, me han rastreado No pasa nada Van a saber dónde estoy Porque Griffin Con su... Con las balizas ¿Vale? Sabe dónde evoluciono ¿Vale? Así que van a venir para acá Cien por cien Ahora no me preocupa tanto Que me pillen Vale, o sea No quiero que me pillen Yo no quiero que me pillen Hasta fase tres Ahí ya me dejaré pillar Vámonos por aquí Están por aquí a la derecha Vale, bien Vale, me han pillado Con el escáner No hay problema Vámonos por aquí Esto es un poco ¿Sabes? Meterse aquí Es un poco... Arriesgado, ¿vale? Tienes la parte buena De meterte aquí En las cuevas y tal De que... Tienes la parte buena Que... Te puedes... Es más difícil que te vean ¿Vale? Pero la parte mala Es que como te pillen Estás jodidísimo O sea, ya te lo digo yo ¿Vale? Porque para salir A telita Vale, vale, vale Me han pillado Por el escáner Me habéis dicho ¿Vale? Que... Que cambie de dirección Y eso es lo que... Lo que quiero hacer Vamos, vamos, vamos Toda comida buena Aunque de miedo No, medio puntito Es que de monstruo De verdad me pongo Atacado No sé, es como... Han conseguido muy bien la... La sensación de... De que sabes que hay... Que estás cuatro contra uno O sea, estás tú solo contra cuatro ¿Vale? Mira ahí, mejora Han vuelto a escanear Vale, 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 vale Solamente me han pillado de una vez Y no sé dónde están, tío Esta mejora no sé cuál es Ven aquí, ven aquí Aumenta la velocidad de movimiento Ya ves, chaval O sea, lo que nos faltaba ya Y lo que no me fija Es cuánto me queda para... Para evolucionar Me quedan ahí menos, chaval Nada y menos Mira, aquí he evolucionado antes Vale Pues... Sabéis lo que os digo, ¿no? Sabéis lo que os digo Que fase 3 ya Fase 3 Vale Yo secuestro No me pongo nada, ¿vale? Me pongo todo a señuelo Pulso de... Vale, 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 vale Vamos a por este Que el Hank Me jode muchísimo Vale, 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 vale Vamos a quitarnos de ahí Vale, vale, vale Este, este es el que está tocado Y creo que es Hank Me ha quitado el escudo ya Vale, 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 vale Caíra, caíra Vale, bien Que no... Bien, bien, bien Está ahí mi señuelo Ay, que me pica la barbilla, tío ¿En serio? Pero que haces, hombre de Dios Vale, 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 vale Ahí está, ahí está ¿Cómo te he baiteado, cabrona? Te he baiteado ahí El... El 1 Vale, caíra, caíra, caíra Vale, 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 vale Eso me queda este Está hecho, está hecho, está hecho Es que es una puta máquina esto, tío No, no, no Iba, iba a trolear Pero no quiero porque van a resucitar Van a... Iban a resucitar Quería trolear Quería pillarle en... En sigilo, vale Y... Y ya... Y ya le mata solo Pero no quería Porque he visto que quedaban Como 20 segunditos O cosas así Digo, paso de fallar Y... Y eso Y paso... Pasaba de... Pasaba de fallar A ver que nos dan Bueno, 100 moneditas No ha estado... No ha estado nada mal Partidita con espectro Muy... Muy, 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 muy guay Lo malo ahora Que no te ponen El recorrido del mapa Por donde vas tú Donde iba antes Antes eso estaba muy, muy bien Tampoco he hecho mucho daño Vale, gente O sea, ha sido en plan A... A un combate Bueno, ha estado... Ha estado bien Vamos a salirnos Vale, ha estado... Ha estado bien Un combate Porque... Es eso Eh... Ah, mira Este es el nuevo... El nuevo mapa Que... Que le he jugado antes Es un poco... No me gusta, eh A ver si nos toca alguna vez Es el nuevo mapa Y... Y nada Y espectro Es eso Bueno Bueno, en la partida Me han pillado una vez Eh... En fase 1 Eh... Te pueden pillar, eh A mí me han pillado en fase 1 Y te pueden quitar un poco de vida y tal Pero puedes salir... Puedes salir bien O sea, te pegas Te quitan el escudo Intentas irte un poco Marearles un poco Marear La perdiz un poco Como se dice Eh... Que no te baje mucho la vida Luego ya sigues evolucionando Pase 2 Si te pillan otra vez Igual Que te quiten el escudo Puedes pegar Hasta que te quiten el escudo Una vez que te quitan el escudo Ya no puedes Eh... Eh... Hacer... O sea Tienes que Digamos Eh... Marearles un poco, ¿no? Y luego ya en fase 3 Ya lo habéis visto Las hostias que metes Es... Es brutal Y... La primera Ha sido mucha suerte Lo de la primera fase Que... Te... Que... Me quitas en la cúpula Instantáneamente Cuando me la han puesto Porque había muerto un cazador Ha sido genial Porque seguramente Estuviesen muy separados Les habría pillado algún animal O alguna planta carnívora Y le habría matado, ¿vale? Eso ha sido Ha sido básicamente Eh... Lo que me ha dado mucho Mucho chance Pero bueno Eh... Si me hubieran pillado en fase 1 A mí ya Me ha pasado más veces Eh... Te pegas un poco Esperas Sales Y luego La verdad es que No... No me han... No me han pillado en todo En todo momento He estado muy... Muy lejos de ellos Y con la velocidad de movimiento Es que es... Es brutal Vale Y nada Ellos eran buenos, eh No eran malos El Hank Metía El... El haz cuando lo tenía que meter Metía escudos Que a ira curaba bien Eh... Me pillaban con... Con los arpones El... El griffin Así que... Bueno, el griffin Me ha pillado poco con los arpones Quizás el griffin Era un poquito El más... El más... Malillo Pero bueno, chicos Esto es espectro Me pongo... Eh... De los nervios Cuando juego monstruos Que me parece... No sé por qué, eh Porque en realidad Eres tú Pero bueno, no depende De nada y tal Pero bueno Que nada más Espero que os haya molado Si os ha gustado Ya sabéis darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Adiós